de la infraestructura de su sede, estudiantes de la institución educativa Javier Alondoño protestaron hoy. Temen una nueva emergencia como la ocurrida la semana pasada cuando a un alumno le cayó parte del techo en la cabeza. Paredes desplomadas, inundaciones constantes, redes eléctricas en deterioro y un fuerte olor a humedad que estaría enfermando a los estudiantes son las principales denuncias. Ya habíamos acudido, ya habíamos enviado cartas, especialmente Valentina Peláez, que es nuestra contralora, es la encargada de enviar las cartas, de hacer los contactos y no nos habían dado respuesta. Esas demandas nos dieron la respuesta luego de que habíamos anunciado el paro. Los padres de familia manifiestan incomodidad por las condiciones en las que deben estudiar sus hijos. A un niño ya le cayó una parte de un techo en la cabeza, lo tuvieron que jocer. Entonces, de verdad, el corregio se nos está muriendo y estamos muy tristes por eso. La Secretaría de Educación reconoció la deuda histórica y anunció una intervención inmediata. En la Javiera Londoño, a partir de hoy, y de acuerdo con ese cronograma de priorización, la Edu, empresa de desarrollo urbano, empieza a hacer las intervenciones que son más urgentes dentro de la sede educativa. Y en caso de que no nos cumplan y vuelva y pase lo mismo, y que nos vemos excluidos, por así decirlo, y que no estamos siendo escuchados, vamos a volver a comenzar, porque la Javiera no la vamos a dejar caer. Dice la Secretaría que inicialmente hará intervenciones por 50 millones de pesos.